Con la gracia del Señor Dolor, amor, siento mi corazón No puedo comprender, burlaba de mi amor Esclavaste mi amor y me duele el corazón Ya no puedo soportar este dolor Tomaré para olvidar, ya no puedo soportar Tomaré, ya no soporto más tu amor Ya no soporto más tu amor Tomaré para olvidar, ya no soporto más tu amor En las jardinas me estoy tomando Por mi triste separación Yo no comprendo lo que ha pasado Y hasta en mis sueños he sido fiel No sé por qué me engañaste No sé por qué traicionaste Te amo porque me supo mal No sé por qué me engañaste No sé por qué traicionaste Te amo porque me supo mal Te amo porque me hizo feliz Y sigo tomando por ti No sé por qué me engañaste No sé por qué me engañaste No sé por qué me engañaste Y siento pena, sigo ya tufrir Nadie me consuele, por favor No te encontraré al desmayar Sabes que te pises de verdad No quiero mi gana, sé que no me amas Hoy quiero tomar, pero olvidar Hoy voy a tomar, porque estás a mi lado corazón Ay, 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 ay No te encontraré al despertar Ay, 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 ay Nadie me consuele, por favor Olvidar, olvidar Hoy quiero tomar, para olvidar Olvidar, olvidar Hoy quiero tomar, para olvidar Pelínica Solo hay una Otro, por favor, para olvidar Nuevamente, para todos el Perú La internacional Pelínica Mami Ahora sé, ahora compreso que tu amor Tú eras sincero Yo creí ser un bebé de tu amor Y de tus besos Me bañaste, me bendiste Ya no puedo más Con tus desprecios Me bañaste, me bendiste Ya no vuelvo a más Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Y ahora, ahora Vamos a comer el coche a la vecina Sentimiento y cariño Para ti, Perú Perica Mami Ayer mató su chanchito Mi vecina Carolina Me llamó para comerlo El chancho en su cocina Mi vecina es muy buena Ya me llama calladito Venga acá fue el vecino Hoy no está mi maridito Corazón de chancho quisiera tener Y a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener Porque en la oscura no tiene mujer Corazón de chancho quisiera tener Y a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener Porque en la oscura no tiene mujer Corazón de cura no quiero tener Porque en la oscura no tiene mujer Corazón de chancho quisiera tener Y a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener Porque en la oscura no tiene mujer Pero que rico el chancho de mi vecina ¡Muede, eso, eso! Con la manita arriba en la manita ¡Arriba en la manita! ¡Arriba en la manita! ¡Arriba! ¡Gracias!